Cuba Información En 60 años, 1988 millones de personas han sido atendidas por la Cooperación Médica de Cuba. Es un tercio de la población actual del planeta. Hoy, 30.400 profesionales de la isla colaboran en 66 naciones en brigadas médicas permanentes. Además, el contingente Henry Riff, dedicado a emergencias y epidemias, ha enviado 56 brigadas específicas contra la COVID-19. 420.000 profesionales de la salud cubana han ayudado a poblaciones vulnerables en 150 países. Realizando 14 millones y medio de operaciones quirúrgicas y 4 millones y medio de partos. Son esclavos, leemos en la prensa, que en vano trata de desprestigiar la obra solidaria de Cuba. Un gigante cuya altura moral hace trizas a las mentiras construidas a base de dinero.